¿Cómo es que estás bailando solita? Yo tengo lo que usted necesita Arriba, bebé Que el tiempo se nos pasa volando Y sola se vive una vez Me pasé media vida esperándote Y arriba, bebé Que a mí no me importa el pasado Se pisa, se pasa, ¿por qué? Vos y yo nos seguimos bailando Hasta que nos volvamos a ver Hasta que nos volvamos a ver Arriba, bebé Buen día, buen día, buen día Arrancamos la mañana de Arriba, bebé Hoy tenemos un programón con un montón de cosas Iguales a todos los días anteriores de esta persona Así que prepárense para escuchar un programón Espero que se hayan levantado bien Que estén llegando al trabajo espectacular Que estén armando un rico desayuno Bueno, beso también a los que están acompañando A la gente que por ahí está internada Que está media pachucha A los que están pachuchos Bueno, a todos, a las enfermeras Que hoy cuando venía hablaba un mensaje Para Elo que decía El único tránsito que hay acá es de las enfermeras De un hospital Así que, y a ustedes Ah, claro, si les estoy hablando a los que no sé Y a ustedes que no se escuchan Como que me estaba escuchando mucha gente Que no me escucha y ahora me escucha ¿Entienden? No se entiende nada Eso flasheó mi cabeza Muy cantifla hoy Hablás y no decís nada, loca Y vos con eso vio Buen día, buen día, Lola Hola, bebé, ¿cómo estás? Buen día, Fede Bien, Lola, bien, bien, bien Hola, Lisita, buen día Buen día, buen día Oh, al fin es viernes Ay, ¿cómo al fin es viernes? Es como que no nos querés ver más No, no, no Blanquealo, joda, joda Hoy es viernes Joda, joda, joda Porque los viernes me predispone a una manera hermosa Ay, sí, en la voz no se nota Ya te vas a mejorar Lo disimulás muy bien Hola, Popocci Hola, mi amor, ¿cómo va? Muy bien, muy bien Y tenemos el, no sé si es hermano de Popocci Por favor Mario me llamo Mario Para YouTube, para la gente que se meta en nuestro YouTube Que es como Popocci ¿Qué es? ¿Cómo es nuestro YouTube? Es Pop Radio 101.5 en vivo en el buscador Me encanta porque todos los personajes hablan igual Son igual de cintos En cambio me pagan por el físito ron, nada más No es por la voz Es por la voz, nada más Es como yo, somos actores amigos Claro Pero obvio Me encanta tu look con ese azul real Sí, más, 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 ese azul Porque acá voy a lo de Máxima Ah, sí, claro Yo tengo un problema La barba que traes hoy es barba candado Sí Yo no me fío de la gente que tiene barba candado Sí, yo tampoco, amigo ¿En serio? Yo tampoco, amigo Sácate la, de Máxima Sácate la, porque no te, no pía de vos No, mire, estoy toda, estoy toda podrida Está lista, está lista, está lista Tanto que la vele a la Julio el otro día Y la podrida era vos Y volvió yo Y la podrida era vos Y la podrida era vos No, me puse la barba porque realmente me han escrito muchos chicos Porque me dijeron que me queda muy bien la barba Sí Y también me han escrito mucho por María Esther Sí Y por Raquel Pero yo ya le expliqué que María Esther es la novia de Popochi Por favor Raquel es la novia de Claro Que no me tienen cargo ni que no me tienen nada Claro, porque dice que Montada no quiere tener relaciones No se quiere montar para tener sexo Porque dice, no, va a tener 70 ¿Cuántas veces que tenés? 76 Claro Que no quiere montarse a esta edad No, no, no Porque no me da morbo estar disfrazado para garchado Porque no soy yo O sea, a mí me tiene que comer a pelo como soy A peluche Claro, a peluche como soy No, porque claro Bueno, pero así tampoco sos vos Así tampoco sos vos No, bueno, pero la barbita A mí me la dejo Cuando no tengo que disfrazarme me dejo la barba Ah, me gusta, me gusta Ahí está Lucero Estás emeando ahí en la oscuridad Así que bueno No, no, me dejo la barbita cuando puedo Porque me gusta mucho el sexo oral Pero Pero qué fina que estuve, ¿no? No dije chupaculo Dije el sexo oral Así me gusta todo en la hora del primer programa Recuerde que nos puede llamar al 116404015 Y el tema que vamos a escuchar hoy para arrancar la mañana Es otro tema que solo me importa a mí Y me gusta Como toda la semana Como toda la semana Y como va a ser de acá hasta que muera O hasta que me eche Muy bien Hasta que Hasta que Cristóbal Ya sé Hasta que deje de ser la señora De Talos De certeza Hasta que deje de viajar A la ticla Bueno Ok Mientras tanto Van a ser los temas que a mí me gustan Bueno, pero me gustan a mí también Porque somos de la misma época Así que todos estos temas me encantan Ah, sí, claro Esto por una compañera nuestra Que hace transformismo Que hace show Que es otro como Julio Que solo se disfraza para el escenario Claro Ellos dicen Se disfrazan Por eso les digo así Sí, sí No les gusta decir transformismo Y nada Nada Ah, yo lo digo porque Siempre fue una forma peyorativa Que lo decía antes Disfrazar Y para mí no es disfra No es peyorativo Bueno, yo tengo una gran discusión Con los que actores Que dicen Soy actor transformista Le digo Pero lo único que te transformás Siempre es de mina Nunca salís de árbol Claro De tortuga Yo igualmente Igualmente no me considero actor Ni artista Porque me parece Que es una palabra muy grande No, sí No, no Eso es para la gente Y te vamos a entregar El premio Julio Puso una hija de puta Me estás descansando Sos un gran artista La gente te ama La gente te adora Te sigue en generaciones Me gusta la humildad que tenés La familia La familia Los hijos Los padres Los abuelos Resigue mucho Para cobrarme Porque nos ha dejado mucho la cultura Y hoy vamos a Hoy buscá material por favor Diego Porque vamos a mostrar Todo lo que él ha dicho Por nuestra cultura A la legislatura 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 Personalidad destacada De la A Jorge Macri A Jorge Macri Jorge A Jorge Le voy a botar a Jorge Macri Jorge de la selva Jorge 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 de la selva Jorge Así que ahí iremos Para que te reconozcan Tu trabajo por el arte Y yo quiero una baldosa Acá en la puerta Con las manos Con las manos Con las manos Con las manos Bueno va a ser un agujero Un cráter Claro No hay que estar vallado Querés que hablemos un poquito De la tuya No la mía está intacta ¿Querés ver? No Te creo Te creo Te creo Te creo Bueno bueno Entonces el tema este Por José Luis Durán Se llama Me acuerdo que ya la veía Sería con un uniforme Como del servicio doméstico De las novelas Viste con el Con la cofia Con los guantes Con todo Con el vestidito El delantal blanco Con el broderito Alrededor Muy de Mirta No lo hace más así Cambió Y no ya no El vestidito Ross No le da Bueno pero me gusta Ese personaje Me gustaba mucho Y entonces Agarraba Y en la parte que dice Te lo juro por esta Se levantaba el delantal Y salía un No Un tronquito La gallega Estamos hablando De la gallega José Luis Durán José Luis Durán Ese viejo degenerado Borracho Lo amamos Lo amamos Está en nuestro grupo Bueno ahora No sé si habrá muerto Ya tendríamos que pasar Por la casa Tenemos que pasar No escribas un montón Aparte lo tiene herederos Tenemos que pasar No tiene Si no hay olor Si no hay olor Seguimos de largo Porque hay que fumársela Si nosotras somos intensas Ella es la peor de todas En pimpa Así que este homenaje Para la José Luis Durán Y espero que les guste A todos ustedes A ver Como lo hice yo No sé si tendrás en tu rinco Y entre cariño Como lo hice yo Como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que desespere Como lo hice yo No sé si tendrás quien te llene No sé si tendrás quien te quene Como lo hice yo No sé si tendrás quien te llene Te lo juro por esta Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta Como lo hice yo Como lo hice yo Como lo hice yo Se puso mucha teta en un momento Laura Miller ¿En serio? Sí, después se sacó Un tema dispara Era que tocó unos melones así Dispara A ver, a ver Pero ahora estamos con esta, Julio Digo, Jorge Mario 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 No sabemos qué nombre ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? La señora Laura Miller Que la amamos ¡Mandé publicación! Volven a portar Tendrás quien te llene De besos En cada regreso Como lo hice yo Tendrás quien te llene De cada mañana Como lo hice yo Tendrás quien te llene De besos En cada regreso Como lo hice yo No sé si tendrás Tocera Que te queme tanto Como lo hice yo Como lo hice yo Más nunca tendrás Quien te quiera Te lo juro Ahí está Nati Oreiro Nati Oreiro En la época donde Sigue estando Sigue estando Una bellísima persona Nati Oreiro se come a mollo Todo lo que haga Viceversa 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 Porque tu amor es el gran Tu amor es el fuego Que me está quemando Porque tu amor Bueno así como Julio hizo el doble Valeria Licho Hice el doble Nadia En una gira En Rusia ¿En serio? No te veo en Rusia Lisi ¿Sabés dónde fue? Qué buena ¿Cómo se nota que en madre? No te veo en Rusia ¿Sabés dónde fue? No es este Redundante En San Petersburgo Qué lindo San Petersburgo Me encantó Tío Mario me pusieron el cartel Para que no me olvide Con la duda Tío Mario ¿Usted dónde vive? Yo donde vivo En la Villanera Ah en la Villanera ¿En qué calle? En la calle Paso de Burgo Pero no sabe bien La calle que vive Paso de Burgo 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 Y a la casa de al lado ¿Qué número es? 6, 4, 7 No, no puede ser Me acuerdo de una novia Que tengo al frente Que es 6, 4, 7 Por eso Pero que poquitas Muy pocos metros Tienen los frentes Sí, son de 3 metros de frente Sí, claro Son cuadras largas aparte Son cuadras muy largas Muchas casas Muchas casas Y su novia ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? No se llama Se llama, no murió No, no se murió Aire ¿Y de qué trabaja Aire? Aire ya no trabaja ¿No? ¿De qué? ¿Vive qué? Jubilada ¿Ah, se jubiló? Ah, porque usted es viejo Ah, con la nuestra Con la nuestra Con la nuestra Con la nama de casa Se jubiló Con la nama de casa Ah, con la nuestra No aportó nunca Obvio, no aportó nunca Si la van a sacar Chao Escuchame Y vos Escúcheme Yo no lo tuteo a usted Ah, pero a usted es viejo A usted es grande Yo no lo tuteo ¿Por qué me tuteo a usted? Pero no parece grande No, bueno Porque tengo mis Ayudines ¿Se pone botox? No cuente los secretos ¿Y cuánto salió con su novia? 72 ¿Y de qué trabaja Tony ahora? ¿Mi señora? ¿Mi novia? Tony ¿Quién? ¿Antonio? 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 ¿Sabes qué es Antonio? Ahora yo entiendo ¿Antonio? Ay, no Quería que hacer como legalmente rubia Que le dice el nombre del medio Y su novio, ¿cómo se llama? Y dice el nombre Te salió mal, loca Te salió mal Pésima Muy perotuda hoy Bueno, pero si vos lo decías Ya quedaba bien No, bueno Pero tiramos un centro, loca No, vos no tenés que saber Porque eso depende de mí, no de vos No, bueno Pero vos tenés que decir Una ceña No, no puedo Se me deforma toda la cara Yo vivo de mi rostro Sí Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Hoy qué tenemos? ¿Para qué viniste disfrazado? Hoy vine disfrazado Porque hoy vamos a tratar el tema De las escenas familiares Y yo soy el tío Mario Ese tío Que está en la familia Pero no es el tío de sangre Es tío, viste Esos hombres Como yo Que todos mis tíos Claro Que son el tío Juan, Pedro La tía Nora Pero al final no son nada Nada Son amigos de la familia O sea, porque se acarcharon Algunos de la familia Y quedaron Yo no tengo Claro En mi familia no hay ninguno Que tenga mi masacre Porque ninguno está picado Por suerte Por suerte Se termina el ísico Acá se termina la especie Punto No hay forma El último modelo Mira Mirá lo que es el último modelo Sangre cortadita Vamos a guardar el ADN En el Museo de la Plata Sí Para dentro de 30 años Cuando ya se mejore el ADN Poder Pero ya En el Museo de la Plata Lo único que hay son dinosaurios Y carpinchos Superhistóricos Por eso Y travestis van a ver Por eso ¿Qué te consideras? ¿Dinosaurio o carpincho? No, ella A ella la vamos a poner ahí Ah, ok No sabemos qué es Mira, que es viernes Sí, mal Escucha Tenía una amiga mía Que yo Boludeábamos Que travesti también Y le decía Porque sos un tipo Yo todo el tiempo Sos un hombre Bueno, nos decíamos Esa barbaridad Y ella me decía Soy mina Tenía unos tetones así Y yo decía Mirá, te voy a explicar Una cosita Vos podés verte como quieras Yo no soy quien Para meterme Como vos Mirate y observate Y atendés Pero van a pasar los años Te vas a morir Te van a enterrar Van a pasear Arqueólogos Geólogos Cosos Van a sacar así Van a limar un poquito De huesito Y decir tipo Claro Con el carbono 14 Claro Bueno Lolita Meternos acá En nuestra consigna de hoy Que nos puede llamar Al 116404015 Nuestro Instagram Es arrobapopradio115 Nuestro Twitter Arrobapopradio115 O escuchanos Y miranos en YouTube Por popradio115 Todo es 10115 Exactamente Hablamos para ocupar el espacio Top todo Tenés Instagram Tenés Whatsapp Y por supuesto Nos ves en YouTube Y el tema del día Porque además Hoy queríamos expresamente Que hablaras de esto Y es la familia La comida en familia Hermoso La receta de la abuela Obviamente todas esas comidas Que siempre los reúnen Que siempre son importantes Para la familia Pero sobre todo Hay algo importante Yo le voy a sumar algo más A el tema del día Venga Porque las comidas en familia Siempre son Para bien O para mal O para mal Siempre las comidas en familia Es o todo fiesta Todo joda La pasamos pelín No me acuerdo de la navidad del 22 Me acuerdo Pero también Hay quilombos Se pasan facturas Así que aquí Puedes convertirte En tu catarsis Con Por supuesto Las dos cosas Obvio O te fue muy bien Vamos a hablar todo Receta No olvido el toné De navidad De mi abuela No olvido el pollo Asado De mi tía Todo lo que quieras No los cortones Luego esta mañana Necesitas hacer catarsis Si necesitas hacer catarsis Claro Y denunciar a alguna tía Un tío Si te enteraste que tu papá Es tu tío En una cena A mitad de navidad Decilo Contalo 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 Porque las cenas O comidas familiares Siempre surgen quilombos Exactamente Esa es la realidad 11-6404-101-5 Ese es nuestro whatsapp Vamos a estar debatiendo Durante esto Todo el día Podemos llegar a pensar En algún momento En alguna mesa familiar También esas largas En donde la abuela Se sentaba en la cabeza Y te la casan Mi abuela se sentó en la cabeza Y tuvo nueve 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 Pero viste que la abuela Se sentaba en la cabeza Y empezaba a mandar Empezaba a dar órdenes Empezaba a dar órdenes Y que no la concha En esas familias materiales Por supuesto Lo importante Devuelvan los tuppers Chicos Porque las cenas familiares Y comidas familiares Siempre uno lleva comida Y el tupper al final Nunca vuelve Hablemos de eso Porque la gente te reclama Mucha gente te reclama Que hace una comida espectacular Espectacular Y te caja el tupper Y después se vive quejando De que no le devuelves el tupper Y en realidad Vos te lo llevas de compromiso Porque el día Llegas a tu casa Tiras esa comida No Si vamos a decir la verdad Te la das a alguien Y vamos a decir la verdad No es un tupper Es un plástico Comprado en el chino Horrendo Que se pierde todo No seas así Porque yo los compro Ahí en la ruta 4 En el camino de sitio Bueno no son tupper Bueno Son bons de plástico Son bons de plástico Bons de plástico Claro Tupper es una marca Que se sierra herméticamente Lo que está diciendo él Es che Si vamos a hablar de tupper No tenemos que poner de pie Porque tiene una determinada calidad Los demás son pedazos De cosas de plástico Con tapa Cualquier tupper Que son de las 3 mil pesos A mí o me lo devolvés O tenemos un quilombo Para migraciones Migraciones Que se van a la catalana Devólveme el tupper Los domingos en familia Una caja de sorpresas El humor sobre la mesa Pasta casera y TV Los domingos en familia Mimos, chistes, emociones Como postre, discusiones Chimentos, truco y café La familia es un típico plan Comparte la risa, la bronca y el pan La familia es la copia más fiel Parece la tuya, la mía, la del La familia es un pequeño país Si está bien unida Puede ser feliz La familia te invita a pasar En las buenas y en las malas Siempre va a hacerte un lugar Estás escuchando Arriba, bebé Estás escuchando a Lisi Enciendó 1, 5, 16, 9 En la pop Todos los jueves en Jumbo Tienes un 25% de descuento Pagando con tarjeta de crédito y débito visa Del Banco Galicia Solo a través de QR de modo Desde la app Galicia Webmodo Para clientes Galicia Eminent 30% de descuento Encontra esta y otras ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información y exclusiones Ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2024 Para las sucursales Jumbo del país No incluye el rubro de electro Carnes, productos de listado Precios convenientes Oferta, fiambres, mayoristas Ni bodegas aceptadas Informadas en la web de Jumbo No acumulable con otras promociones Y o descuentos Rex siempre está cerca tuyo Tenemos las mejores ofertas Y cuotas en pinturas Hogar, electro y más Encontrarás en Somosrex.com Como en nuestras más de 70 sucursales En Rex Te atendemos mejor Ahorra en Maxi Consumo Arroz largo fino marolio Por 500 gramos 829,90 Americano cancia 1 litro y cuarto 3.499,90 Shampoo o condicionador Plus Bell Esencia 970 mililitros 1.599,90 Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Conse más en www.maxiconsumo.com Precio unitario Que ni va comprando por bulto cerrado Festa válida del 11 al 17 de marzo de 2024 Y o hasta gota en stock Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años Nosotros Somos parte de tu vida Vos Sos parte de la nuestra La negra pop ¿Para qué vas a pasarla más Si la podés pasar bien? Y yo le encantaba Porro Porro Hay chicos que divertido Que es reírse de estupideces De lunes a viernes A las 9 Elizabeth Bernasi Te calienta el dial En 101.5 La pop Mañanita presenta El secreto para preparar un buen mate Arriba, llerva, llerva, llerva No se escuchó nada, ¿eh? Arriba, llerva, llerva, llerva No, tampoco, maestro Que tomen yerba mañanita Ah, ok Así es yerba mañanita Fácil de tomar desde el primer mate En Bea, ahorrala como quieras Si sos socio Bea ahorro 3x2 en minos y champañas 4x2 pagando con tarjetas en COSUD Además, cuarto trasero de pollo fresco al quilón 1.799 pesos Pagando con tarjetas en COSUD 1.529 pesos Encontra dentro de nuestra canasta de precios convenientes Rollo de cocina Sussex Clásico 50 paños por 3 unidades 1.900 pesos En Bea, estás ahorrando bien Ofertas validas del 8 al 10 de marzo de 2024 Para las sucursales Bea de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos Y Santa Fe, Bebel, con moderación prohibida, subenta a menores de 18 años Estamos en YouTube Pop Radio 101.5 Información importante palmañanero Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 AM Lo bueno es que hay Didi Consulta términos y condiciones dentro del app Todas las semanas en Arriba Bebé Actrón Rápida Acción te presenta un alivio de canción La música que calma a la fiera que se despertó muy temprano Y te alivia el resto del día Escuchá a la Alicia en la pop desde las 6 de la mañana Y conectá con el alivio con Actrón Rápida Acción El ibuprofeno número 1 Del viernes al domingo en disco 50% de descuento en marcas de cervezas 35% de descuento en yogures y postres lácteos Además skip diluible por 500 centímetros cúbicos 4.589 pesos Papel higienóloja Simple Max por 4 unidades 2.439 pesos Cerveza Imperial Extra Lager por 473 centímetros cúbicos 775 pesos Y asado 5.499 pesos al kilo Compra también online Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida al 16 al 17 de marzo de 2024 En su curso de sederías informadas en la web Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 Alicia en la pop Exactamente las 6 de la mañana, 24 minutos Atención porque vamos a pegar una vueltita por la ciudad de Buenos Aires Para ver cómo está el tránsito en este instante En los principales accesos a la capital federal Está bastante complicado Más que nada porque hemos sido engañados me parece Hoy esperábamos tranquilamente Hoy esperábamos tranquilamente que estuviese bien el clima Que tuviésemos un día de sol por delante Bueno amigos, todo lo contrario Vamos a tener un día nublado Vamos a tener un día de lluvia durante todo el día Y sobre todo también el fin de semana Que habíamos dicho que íbamos a tener máximas de 26 grados Tanto sábado como domingo Haceme un stop Por favor, adelante Me estás diciendo que el fin de semana va a llover Aparentemente lo único que voy a decir es esto El fin de semana va a estar inestable Es lo único que tengo para decirles O sea yo creí que les iba a traer un poco de buena onda Vamos a disfrutar del fin de semana No amigos, amigas Me parece que el fin de semana va a estar inestable En un ratito vamos a actualizar esta información Pero vamos a la calle un poquitito A ver qué es lo que está pasando Colectora en la General Paz 50 metros antes de Juan Bautista Alverde Y Manuel Río de la Plata Hay un choque de un auto y una moto A tenerlo en cuenta Todas las personas que en este momento Se estén dirigiendo hacia la capital federal Sobre General Paz Atención, hay muchas, muchas demoras Ya estábamos viendo ahí Imágenes en la tele Más que nada Se está cargando bastante El acceso a la ciudad autónoma de Buenos Aires Tren Roca Ramales de La Plata y Bosques Con servicio limitado en Quilmes La Plata Y vía Quilmes Limitado Verazategui y Bosques Por un corte en las vías Por causas ajenas a la empresa Esto es en Huilde Autopistas, accesos a la ciudad El tránsito es normal En ambos sentidos de circulación Todavía es normal Y estamos tranquilos Pero más que nada También tener muy en cuenta De que la calzada está muy resbaladiza Hay muchísima humedad A tomar mucha distancia Con el auto de adelante Línea Belgrano Norte El servicio con demoras Por inconvenientes técnicos De más trenes, subtes y premetro A esta hora funcionan Con total normalidad Estás escuchando Arriba Bebé La vecinita tiene antojo Antojo que tiene resolver Arriba Bebé De 6 a 9 En La Pop En Bea Ahorrala como quieras Si sos socio Bea ahorró 3x2 en vinos y champañas 4x2 pagando con tarjetas en COSUD Además, cuarto trasero de pollo fresco El kilo, 1.799 pesos Pagando con tarjetas en COSUD 1.529 pesos Encontra dentro de nuestra canasta De precios convenientes Rollo de cocina Sus ex clásicos 50 paños Por 3 unidades 1.900 pesos En Bea Estás ahorrando bien Ofertas validas del 8 al 10 de marzo de 2024 Para las sucursales Bea de Buenos Aires Teaco, Corrientes, Entre Ríos Y Santa Fe Beber con moderación prohibida Subenta a menores de 18 años Información importante palmañanero Con Didi Todos tus viajes Tienen hasta 65% off De lunes a jueves De 7 a 10 am Lo bueno Es que hay Didi Consultá términos y condiciones Dentro de la app ¿Se terminaron las vacaciones Y no sabés Cómo volver a arrancar? Con Telecentro Pasar de la arena La reposera Y el tejo A la videollamada Y la presentación Es muy fácil Subite ya la velocidad Del plan internet 300 megas Por 12.199 pesos Pedilo al 6380-0000 Y arrancá con todo Telecentro Conectando con vos Para más información Consultá en telecentro.com.ar ¿Cuántos pasos necesitas Para preparar un buen mate? Y los que te lleven Hasta el paquete de mañanita Entonces voy a tener Que bajar al chino Porque me quedé sin yerba O sea, estaría A 3 pisos y 20 pasos De tomar un buen mate Sí, máster Así es yerba mañanita Fácil de tomar Desde el primer mate Del viernes al domingo en disco 50% de descuento En marcas de cervezas 35% de descuento En yogures Y postres lácteos Además skip diluible Por 500 centímetros cúbicos 4.589 pesos Papel y genóloja Simple Max Por 4 unidades 2.439 pesos Cerveza Imperial Extra Lager Por 473 centímetros cúbicos 775 pesos Y asado 5.499 pesos Al kilo Compra también online Para más información y exclusiones Ingresa a disco.com.ar Promoción válida El 16 al 17 de marzo de 2024 El sucursal Se daría informadas en la web Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas alcohólicas A menores de 18 años Llegó el Cyberfest De Mercado Libre Del 11 al 18 de marzo Aprovechá hasta 40% de descuento Y hasta 9 cuotas Sin interés En tecnología Hogar Y mucho más Comprá ya desde la app Válido del 11 al 3 El 2024 al 18 El 3 del 2024 En productos seleccionados Según las condiciones establecidas Por el usuario vendedor Cuotas sin interés en bancos Seleccionados más información en www.mercadolibre.com.ar Muy pronto llega El lado exquisito del rock Unicenter están listos Están con hambre de rock Prepárate para conocer Rock & Fellers Donde la gastronomía y coctelería de autor Se fusionan con buena música Creando un ambiente único Rock & Fellers Pronto En Unicenter Seguinos en Instagram Arroba Unicenter Shopping Y arroba Rock & Fellers VA Información importante palmañanero Con Didi Todos tus viajes Tienen hasta 65% off De lunes a jueves De 7 a 10 AM Lo bueno Es que hay Didi Consultá términos y condiciones Dentro del app Hasta el lunes en Coto Tenés 80% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En Higienol Yogures la serenísima Y marcas seleccionadas De queso untable 70% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En yerba mate La tranquera Paquete por 500 gramos Shampoo y acondicionador DAP Desodorante Rexona Y en jugos en polvo 4x3 en marcas seleccionadas De leche larga vida Y 25% de descuento En Villavicencio Y marcas seleccionadas De cervezas También encontralas En Coto Digital La tienda online Número uno de alimentos Bebidas y productos Del súper de Argentina Coto El consumo excesivo De alcohol es perjudicial Para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar Arriba bebé Arriba Que en la 101.5 Ya estamos bailando La 9 Patricios Para todos los 5 La 9 Se me pone la piel de gallina Mirá Que nos regala un taxi Así mientras nosotros Acá nos vamos a laburar Miren que te regala un taxi En los recitales No sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo estar acá Estoy a punto De morir de ser Porque no hay Miren que te regala un taxi Miren que te regala un taxi Miren que te regala un taxi mario se ha tomado todo el vino mario el tío mario no así está el primer programa así habla pero si tomamos clases de la negra si te escuchamos amigos tenemos oyentes hola Lizzy como estas? Buen día la primera vez que los escucho tomando un beso a mi amor que está trabajando y siempre los escucha ay que genio en las recomendaciones bienvenida bienvenida a nuestro programa los recomendados eso es lo mejor hola hola buen día arriba bebé ay Julio no haces reír tanto te amo chiquita 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 y esa tía que todo lo quiere bailar insoportable que no para de bailar siempre y que mueve las cijeras en las tetas viste se levanta las tetas se arremanga la pollera y baila 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 se agacha no me molesta que la gente baile pero me molesta la gente que me obligue a bailar no quiero bailar no quiero bailar no me gusta tu baile no no quiero chiquita 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 tío mario tío mario usted baila uy como 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 tío mario se pone la vincha así con la corbata y esas cosas cuando me pican en el traje no lo hago ridículo no lo hago ridículo no lo hago ridículo una cosa es bailar claro con esa peluca una cosa es bailar y otra cosa es hacer ridículo no 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 yo bailo vos lo dejas todo bailando yo lo dejo todo bailando exacto tío mario vamos lleva pareja uy perdón feliz día para todos llegó el viernes arriba bebé feliz feliz porque hoy es mi último día de trabajo y ya salgo de vacaciones vamos a disfrutarla vamos irse de vacaciones si te quiero gracias mi amor te pate un beso tenemos más mensajitos si claro tenemos en este momento en youtube algunos mensajes que nos están dejando en pop 101.5 en vivo atención porque tenemos a Natalia Paola que dice hola muy buenos días exitoso viernes para todos me encanta exitoso viernes exitoso viernes para todos coginchero viernes coginchero viernes para todos Lula Gronchi dice buen día bebitos saludos desde Uruguay desde Groncham así es Groncham si si lo decían así los muchachos muy buen Mónica Flores dice buen día bebés los escucho desde el primer día son unos capos uno arranca el día cagándose de la risa con ustedes hasta el final sigan así hasta el final vamos a dejar todo todo al aire porque un día sale bien el programa y no te voy a hacer una mierda ahora hacemos lo que podemos claro que sí Leandro Ismael dice hola hola arriba bebé buen día para todos dale que hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe arrancando la mañana desde Córdoba y la libertad la vecinita tiene antojo antojo que quiere resolver dice la vecinita tiene antojo la vecinita tiene antojo che y hablando de antojos ya que hoy hablamos de comidas de recetas de la abuela de todas esas comidas familiares que siempre recordamos obviamente las recetas de la abuela porque siempre hay una receta olvídate no sé el viteltone alguna cosa que siempre se te queda pero hablemos de gente que tiene problemitas como por ejemplo el rey Carlos III que no está atravesando un buen momento vamos a decir las cosas como son está en tratamiento con cáncer etcétera pero la realidad es que él siempre fue noticia por el tema de la comida es muy hincha pelotas con la comida él no come nada que no sea ecológico desde el foie gras obviamente sabemos el hígado los bichos nada todo ese tema no lo vamos a hablar es viernes no queremos bajonearnos odia el chocolate mirá cuando ves el desayuno y le preparan el desayuno él siempre necesita varias cosas uno que las galletas de mantequilla el té y el huevo duro sean de determinada manera por ejemplo las galletas tienen que estar calentadas a una temperatura concreta y el té mejor si es English breakfast Earl Grey el huevo no puede cocerse más de tres minutos no sabemos por qué no sabemos si le gusta así medio babé o lo que sea pero el tipo es bastante hincha pelotas con el tema del desayuno nosotros con Humberto en el loro negro hacen Iquitos una comida que es un arroz con el huevo a 63 grados ¿63? ¿cuánto se le ocurrió decir a 64 no puede ser 64 no puede ser 66 ¿y cómo lo hace? no, no tengo ni idea pero un pesado lo mire bueno, yo si fuera rey sería igual porque si sos rey mi amor ¿para qué sos rey? pedir pedir si me lo traes en chota la tostada me lo traes en la chota hay palabras que no se te bajen hablemos de la gente mi amor que no tiene tiene que pagar va a un restaurante paga en cuotas con tarjeta de crédito y es una encha pelota igual no depende de eso no, totalmente yo si fuera dije si yo fuera sería exigiría todo pero podría hacerlo sin ser rey igual porque hay mucha gente como hay gente que lo exige sin ser nadie imagínate siendo rey yo sería pero sin ser nadie no es lo que te digo yo no soy un chaperota porque tengo mucha culpa con la gente que trabaja de mí para abajo puedo pelearme de mí para arriba pero de mí para abajo no bueno una de las cosas por las cuales se define una persona es cuando va a comer y cómo trata el mozo totalmente cuando vos estás empezando una amistad o una relación amorosa o lo que sea vos lo que tenés que hacer es invitar a esa persona a comer obvio cómo trate al mozo es cómo te va a tratar a vos por ejemplo si empieza che me falta el pan che me falta la mantequilla che no me trajiste la sal che el agua está caliente cuánto que tardan cuánto que tardan ojo con esa gente que empieza a ponerse hincha pelotas hincha quinotos con el mozo porque lo mismo que le hace a él el día de mañana te logramos así me pasó con el chico que fue a tu casa con uno que llevaste sí fuimos a comer y pasó lo que está contando ella ¿viste? ¿y después te hizo así a vos? piso en la cola chachase la colita y vos Fede ¿cuál es tu plato preferido? mira ¿te mirá lo del rey que le mandamos un beso o te correga? sí, obvio no, está perfecto a mí yo soy fanático de las milanesas en cualquier estado ay mi amor napolitana a la suiza que es con sí, con salsa blanca con salsa blanca claro que sí me gusta mucho porque a la Maryland sí, también 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 fría todo, todo, todo no hay manera que no me guste la milanesa ahora los añolotis que hace mi madre ¿cómo son los añolotis? el añolotis es tapa de empanada copetín que son más chiquititas rellenas de muzarela jamón y ricota o lo que quieras lo que quieras y le hace una vueltita que no sé como es tipo pañuelito es un pañuelito exactamente eso acompañado sí o sí de manera indispensable con un estofado estofado de carne o pollo pero pará de carne o pollo carne carne eso es comida de reyes de pollo también oh, qué cosa rica el estofado es como un tuco con carne claro no cómo se hace sé cómo es pero no sé cómo se hace yo te cuento yo te cuento por eso a principio de todo pones la carne a sellarse vuelta y vuelta claro después que sellarse me gustó eso claro vuelta y vuelta que esté más digamos que esté más crocante por fuera que por dentro en realidad lo que hacemos en el proceso del sellado es justamente sellar los sabores o sea sellar los jugos que no se vayan después los jugos para afuera en el momento en que lo pongas a cocinar con la salsa sartén bien fuerte claro o una olla en una olla viste cuando hace este sonido vuelta y vuelta después de eso tirás un poco de verdura en este caso yo lo que ponle con agua lo suya no, no, no lo suya con un poco de aceite un poquito de aceite si es de oliva mejor no, el agua no va en el estofado ¿y dónde va? ¿por qué tiene juguito? no, el jugo ya lo sé ya lo sé el jugo va dentro en realidad de la carne se contienen los jugos dentro de la carne el jugo adentro y después de dejar el jugo adentro retirás ese pedazo de carne y agregás cebolla yo retirás el pedazo de carne y después agregás cebolla que es la hora sí, obvio ay Dios mío después agregamos una salsa de tomate son 25 tomas para explicar un puchero no, no, no esto lo puedo resolver muy fácil es solamente la carne retiramos la carne le agregamos la verdura y después le ponemos para mí nada más tomate perita no se le agrega puré de tomate no, puré de tomate no, puré de tomate no sabe algún cocinero algún chef todo natural no nos mata porque nosotros hablamos sin saber es la verdad mi receta preferida de familia son las croquetas de pollo de mi mamá qué rico ella te hace así viste puchero donde mete de todo garbanzo de todo te mete el pollo pero luego se para el pollo lo deja reposando hasta el día siguiente hace una mezcla mágica esas mezclas mágicas que hacen las madres porque las madres son brujas siempre le meten condimientos que nunca te cuentan y de repente hacen una masa y sale una croqueta y las croquetas de pollo son lo más que es que no probé nunca una croqueta de pollo me engañé acá no están de moda las croquetas de pollo son lo más yo voy a dar una comida preferida que es un poco problemática porque a mí me gusta mucho lo que hace mi mamá que me hace el hígado encebollado ah si mi mamá era fanática de eso bueno con vino y unas papitas servidas riquisísimas amo eso según la época del año porque en verano me gusta más un salpicón de ave algo fresco eso es más fácil sí bueno pero bueno esa es la comida y después me hace pasta como más de tu mamá hace la miel si le hace pasta casera y le hace le pone nuez moscada a ese mejunje que le hace para por eso siempre está cara de culo porque está todo el día cocinando hace la pasta hace el pozo no pero ahora es esporádicamente cocina antes cocinaba ahora porque tiene que leer un mes en mi casa un mes en mi casa de vacaciones y me cocinó dos veces no porque estaba de vacaciones dejando dicha las pelotas no sabes que hermoso verla leer me encanta me gusta que vaya a mi casa porque la veo y está ahí es como te compras un helecho que lee la cruzana baila la amo ella va y se ve bonita que vale no necesita tu atención 100% está de lleno bueno dedica sus derechos como mina está todo el día cocinando cocinó toda la vida está hinchada la pelota del pibe vinieron dos dos tortitas con las madres así y ella estaba leyendo así y lee y por ahí le preguntan algo y dice no es tanita de puta como que se atrae igual cuando mira las series esas de los yanquis de asesinatos y cosas estás así y después mamá 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 déjame bien que te he perdido estás mirando la serie se reivindica claro no 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 amamos y vos paponchito comida yo tengo antes de decir la comida tengo un recuerdo y el recuerdo es perfecto porque 8 o 9 años yo tendría más o menos y llego a la casa de mi abuela que vivían al lado y voy corriendo siempre en Long Shams en Long Shams en el centro de Long Shams Rivadavia y Quintana en la esquina vivía mi abuela entonces yo me cruzaba o sea me cruzaba de casa pasaba a la casa de mi abuela él iba a abrazar y cuando la abrazaba y mi abuela me ponía las manos en la cabeza porque yo le llegaba más o menos hasta la cintura sentía el olorcito a levadura y el olor a cebolla de que la abuela ya estaba cocinando la abuela nunca salía de la cocina el recuerdo era ese mi abuela como ser viste que hay un mito que no podés meter el pan en el tuco que no dicen que no se puede porque dicen que no sé qué pasa a escondida a escondida me dice tomá tomá sí exacto bueno ¿qué hacía? hacía un montón de cosas mi abuela pero por sobre todas las cosas las pastas caseras recién estábamos hablando con la pasta linda le daba ahí y eso me lo ha pasado yo lo hago en este momento la casa que me compré la casa que me compré ahora es que le mando un beso a José Macarrones que es divina una de tantas tantas casas me la compré justamente por la historia bueno es un poco y un poco la podés ver como el lado romántico también la podés ver como sigue el lado machuculo pero ellos empezaron un día después de muchos años de casado con los hijos con los nietos se sientan a ver fotos de todos de todos y empiezan a pasar el álbum y nunca estaba ella nunca estaba la esposa en la foto porque siempre estaba en la cocina siempre estaba cocinando entonces ahora en lugar de decir no cocines más no hicieron una casa que es esta donde vivo ahora porque ahora están grandes y la hicieron toda integrada para que salgan las fotos ahí de fondo es un concepto abierto está todo integrado ahora sabemos la verdad ahora se ve la espalda la verdad claro ante las minas no salíamos en la foto porque estábamos en la cocina ahora no salimos en las fotos familiares porque somos las que sacamos las fotos claro no te victimicen más Lola vivo victimizándote siempre que no problemas siempre lo mismo siempre lo mismo pero me dan plata ser víctima así que yo la comida que más recuerdo y que nunca más la volví a comer después de que palmaron mi vieja y mi abuela o sea hace muchos años mi vieja murió en el 2011 y empecé a preguntar le pregunté a Paraguayos le pregunté a Correntino le pregunté a mis tías mis tías un poco me dicen algo como un baú un baú no sé o algo así pero no sé si es me acuerdo que mi abuela y mi abuela decía anda a comprar harina paraguaya yo iba a la feria compraba harina paraguaya que supongo que debe ser la del chipá la harina blanca claro y también la del maíz digamos no sé de maíz no recuerdo de mandioca de mandioca de mandioca decía anda a comprar harina paraguaya y entonces era una polenta como la que preparás en un minuto no no eso es sopa paraguaya como la que preparás en un minuto igual esa polenta igual pero blanca y adentro tenía carnes morrón todo más como verdura como una especie de guisito sí pero polenta como una polenta muy rica y nunca más la pude y no sé cómo se llama tampoco él no sabe cómo se llama ni siquiera el plato mi mamá decía polenta paraguaya claro mi abuela le decía polenta paraguaya pero ese es el plato que lo tengo que me encantaría volver a comer eso y un postre que era no sé me parece que era maicena porque era blanco con un caramelo duro arriba y nada más que lo tomé la natilla me parece o algo así la natilla que son la natilla catalana es la más famosa sí bueno era como la probé era lo más parecido a los postres de mi abuela y de mi mamá claro la natilla catalana lo que pasa que tenés que tener el sellador que una vez que hiciste la natilla tenés el quemador a fuego arriba y es una delicia absoluta que lleva un poquito de azúcar impalpable arriba y con el quemador lo que genera es ese crusty que cuando la agarras se termina formando como una especie de caramelo con azúcar con azúcar una lija encima no mandan nada chicos tenemos hambre nos tienen a pico seco estamos en Nicaragua y Uriarte cualquier persona que tenga cualquier cosa para comer tener una lenteja fría la trae no las comemos igual y le hacemos la publicidad al aire claro ayer hice ayer comí macarrón de la patiserie de Betulat ay mi amor que debe ser eso que rico el macarrón yo me hice las papas fritas con hamburguesa anoche pero para el sal no de la marca Yankee me hice las hamburguesas y una panzada de papas fritas así después un cuarto de helado y me desconecté le dije a todos chico son ricos y dos rumbas porque la abuela come dos rumbas por día ay que rico también el cuarto de helado está en cuatro lucas o sea en tu barrio en el mío no ¿cuánto? 1800 ¿qué barato? porque es todo en negro bien sí 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 yo me voy bajo flores a ver ayer anduve por ahí amigo ¿y por qué no pasaste? porque no me dijiste dónde está la dirección el día que me pase la dirección yo paso San Pedrito al mes 500 hermoso el mensaje vos siempre es ¿en qué andas? claro y con eso ya sabes que cojí no para mí es ¿puedo pasar? es ¿puedo pasar? ya directamente me estoy invitando ¿puedo pasar? no me gusta que avances tan rápido así ¿qué querés que haga? son rápidos ¿puedo pasar? no es voy voy paso estoy llegando amo vamos a decir las cosas como son el tipo la mina te gusta y te dice voy te 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 vede te aso pero al toque te vede te vede te vede te vede te vede te vede me tengo que sacar los pelos que tengo ahora tengo que sacar una bordeadora con la aguadaña con la aguada Música 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 La serie de la mañana, 49 minutos actual en Buenos Aires, 20 grados, dos décimas, atención porque hemos sido engañados, amigos, hoy va a estar todo el día así, inestable, lluvioso, húmedo, y el día de mañana sábado y el domingo exactamente lo mismo, corazones, va a estar inestable durante todo el fin de semana, lamentablemente, queríamos traer buenas noticias durante todo el día, pero no, no va a pasar eso, no va a salir el sol. Che, estábamos escuchando a Roy Orbison haciendo You Got It, y hoy te estamos regalando dos pares de entradas para ir al cine a ver la película que más más te gusta y unos estrenos espectaculares, entra ahora en www.multiplex.com.ar y elegí la película que vos querés ver. Participá de arriba, bebé, que al final del programa podés salir sorteada o sorteado para ir a disfrutar de tu peli preferida. 11-640-410-115, ese es nuestro WhatsApp, todas las personas que nos estén mandando mensajes en el día de hoy y nos estén contando cuál era su comida preferida y por sobre todas las cosas, qué vínculo tenía también familiar con esa comida, ¿no? Porque inmediatamente que empezamos en una comida hay un vínculo familiar que está ahí, como recién Lissi hablaba, ¿no? Bueno, mi vieja cocinaba esto, bueno, mi tía cocinaba esto, otro, queremos esas historias, queremos revivir esas historias. 11-640-410-115, entre todos los mensajes hay regalos. Sebastián me dice que Bellu se llama. ¿En Bellu? En Bellu. ¿Vos me buscaste otro? Otro, ¿no? ¿Cómo dice ese? No, no el mío, Sebastián Montalbano. ¿Cómo? Este es Vaipizó. 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 Ay, qué rico, hagan y traen. El mejor momento del día es ahora. Una cártica que yo guardo a donde te escribí. Arriba, bebé. Hasta las 9 en 115. La Pop. Volvió a un Fire a Jumbo. Del 15 al 28 de marzo, vení y llévate todo. Hasta 35% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, freezers, camas, lavarropas, cocinas, microondas y acondicionadores de aire. Y 45% de descuento y 6 cuotas sin interés en ventiladores. Además, hasta 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en TVLED. Aprovecha también a partir del 18 de marzo. Hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en librería. Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 15 al 28 de marzo de 2024 en sucursal de Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. Lo quiero de que no. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hasta el lunes en Coto tenés 80% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en Higienol, Yogures la Serenísima y marcas seleccionadas de queso untable. 70% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en Yerba Mate La Tranquera, paquete por 500 gramos. Shampoo y acondicionador DAP, desodorante Rexona y en jugos en polvo. 4x3 en marcas seleccionadas de leche larga vida y 25% de descuento en Villavicencio y marcas seleccionadas de cervezas. También encontrarlas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del Súper de Argentina. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar ¿Se terminaron las vacaciones y no sabés cómo volver a arrancar? Con Telecentro pasar de la arena a la reposera y el tejo, a la videollamada y la presentación, es muy fácil. Subite ya la velocidad del plan internet 300 megas por 12.199 pesos. Pedilo al 6380-0000 y arrancá con todo. Telecentro, conectando con vos. Para más información consulta en telecentro.com.ar Rex siempre está cerca tuyo. Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más. Encontrarás en somosrex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Del viernes al domingo en disco, 50% de descuento en marcas de cervezas. 35% de descuento en yogures y postres lácteos. Además, es kit diluible por 500 centímetros cúbicos, 4.589 pesos. Papel higienóloja Simple Max por 4 unidades, 2.439 pesos. Cerveza Imperial Extra Lager por 473 centímetros cúbicos, 775 pesos. Y asado, 5.499 pesos al kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida el 16 al 17 de marzo de 2024. Sucursales aderidas informadas en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Información importante palmañanero. Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 a.m. Lo bueno es que hay Didi. Consulta términos y condiciones dentro de la app. Agua saborizada Brío, hecha por Villa del Sur. Ahora también en sabor multifruta. ¿Qué esperás para probarla? En Bea, ahorrala como quieras. Si sos socio Bea ahorró, 3x2 en vinos y champañas. 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Además, cuarto trasero de pollo fresco alquilo, 1.799 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 1.529 pesos. Encontra dentro de nuestra canasta de precios convenientes, rollo de cocina sus ex clásicos 50 paños por 3 unidades, 1.900 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 8 al 10 de marzo de 2024 para las sucursales Bea de Buenos Aires, Tiaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Arriba Bebé, se escucha en todo el mundo. Lizy, Alejandro de España te habla. Muchos besos desde Bruselas en Bélgica. Desde Suiza. Desde África. Lizy, te escucho desde Italia. Desde Suecia. Desde UK. Hola Lizy, mis saludos desde Estocolmo. Antevideo, Uruguay. Saludos desde Tel Aviv, Israel. Shalom. Arriba Bebé. Arriba Bebé. De lunes a viernes. De 6 a 9. En 101.5. Lapo. Thank you. Exactamente las 6 de la mañana, 55 minutos. La temperatura actual en Buenos Aires es de 20 grados, dos décimas. Ya estamos en este viernes. Hermoso, bellísimo. Por delante con un fin de semana bastante inestable. Pero antes de todo eso y de comentarte cómo va a estar el fin de semana, es momento del datazo de Fede. Sí, es el momento del datazo deportivo en la mano de nuestros amigos de Naldo. Naldo. Exactamente. Naldo, además de traernos este datazo del mundo del deporte esta semana, tiene otro datazo para vos porque continúa Electrofans en Naldo hasta el domingo, sí, hasta el domingo 17 de marzo. Prendete a los super descuentos en una gran variedad de productos, hasta 40% off y 6 cuotas sin interés con envío gratis a Lamba en Seleccionados. Encontralos en todas sus sucursales o en naldo.com.ar y disfruta de Electrofans. Hacete fan de Naldo. Bueno, vamos a arrancar con lo que va a suceder este fin de semana porque se juega la fecha número 11. Para mí, crucial a la hora de hacer una proyección en cuanto a la clasificación a los cuartos de final de esta Copa de la Liga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la zona B, donde Boca no está dentro de la semifinal, va a visitar a Estudiantes de La Plata que viene de perder la final contra River. Esto va a ser el domingo a las 9 de la noche en el Estadio 1. River recibe a Gimnasia Grima La Plata. Independiente juega hoy, 4 y media de la tarde, visitando a Riestra. Lo que ha pasado en las últimas horas a nivel deporte fue realmente insólito. Me meto un poquitito nada más en el mundo Quique Cano, en el mundo del tenis, porque ayer se disputó un partido en el Master Miel de Indian Wells, donde se enfrentaron Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, frente a Sverev, el ruso. ¿Qué pasó? Ganó Alcaraz. El dato fue que, y este es el datazo, a Carlos Alcaraz, mientras estaba disputando el primer set, lo picó una abeja en la frente. ¡No! Hubo invasión de abejas en pleno partido de tenis. Se ubicaron en la cámara Spider. ¿Cuál es la cámara Spider? La que va colgada arriba del estadio, tipo araña. Bueno, por eso se llama Spider. Se ubicaron ahí algunas 2.000 abejas. Una lo atacó a Carlos Alcaraz. Le picó la frente. Tuvieron que parar el partido. Después se reanudó. Se paró el partido. ¿Cómo sacaron las abejas? ¿Cómo? A los palazos. Una aspiradora. ¡No! ¡No! Bajaron un asesinato. Bajaron la cámara. Bajaron la cámara y con una aspiradora sacaron las abejas. Lo importante que son para el planeta. Absolutamente. Polinizan. Polinizan. Y la sacaron. Bueno, la sacaron. Seguramente lo que habrá pasado ahí es lo que les conté hoy. Ahora se los cuento cuando termina. No, por favor. Conta lo que nos gusta. Las abejas, cuando pasa eso, que se instalan todas en un solo lugar es porque paran a descansar. Resulta que esto, que me llame alguna que haga abeja, porque por ahí estoy diciendo un delirio. No estoy diciendo un delirio, pero por siquiera acomodar la historia. A pícola, ¿eh? Que, claro. Resulta, porque me ha pasado, vos agarrás, hay una abeja reina. La abeja reina está echada mientras todos trabajan. Vos. Rájamos el argolla, collón, ¿entendés? Vos y la abeja reina. Y lo único que hace y come, y los obreros y los ánganos le traen comida y ella come, morfa, pasa así, y engorda, es un lechón, ¿entendés? Ella de abeja pasa casi a lechón. O sea que vamos a decir abeja ahora. En un momento tiene que dejar su reinado, se lo tiene que pasar a otra. Cuando va a pasar eso, a la linchismo. A la linchismo. No, vas a morir, boludo. Bueno, por eso te traje a vos, porque digo, tengo que traer a alguien que muera antes que yo, porque si no, entonces, vos agarrás. Cuando te estés bailando, te voy a decirte acordar lo que me decías. Y ya me decías así con una rama. Cuando sucede esto que va a estar, que saben que va a venir otra reina, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La abeja reina deja de comer. Claro. Empieza a hacer dieta y no come, no come, no come, para adelgazar lo más posible hasta el momento de que tiene que dejar su trono. Bueno, cuando deja su trono se va con un montón de abejas a buscar otro lugar donde armar el panal y en ese momento se cansa, porque imagínate que nunca hizo nada, así que su estado físico no es el más prudente. Entonces frenan, por eso a veces ves en tu casa que en un momento hay un montón de abejas alrededor y al otro día no están más, porque paran, descansan y después probablemente al otro día se vayan, salvo que le guste el lugar y si vos ves que hay un pedacito ya de tipo paneles, 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 se van a quedar, se van a quedar. Y qué sucede, vos lo que tenés que hacer es te vienen para sacarlas, en este caso era un partido de tenis, evidentemente no encontraron otra solución, tenés que llevar la caja, sacudir donde están, se dejan picar, que además la abeja cuando te pica hace tanto esfuerzo para sacar el aguijón que se desgarra por adentro y muere. Muere, muere, la que te pica muere. Sí, muere. Y entonces lo que hacen es acudir el lugar donde están, tratar de que caiga la reina. Una vez que cae la reina en el cajón, todas, es increíble ver como todas se meten, porque van todas a proteger, siempre están como alrededor. National Geographic, hasta este momento. Bueno, esto es lo que le pasó justamente al tenista y encima de todo eso, después reanudaron el partido. Después de un rato reanudaron, tuvieron que ponerle hielo en la frente a Carlos Alcaraz, imagínate, hay una terapia que te haces que picándote las abejas. Mi abuelo te hubiera puesto un pedazo de barro en el campo. Hay gente que es alérgico, que se muere, puede pasar mal. Pero más allá del alérgico que tiene un problema y puede morir. También puede ser alérgico a la gelatina. No, no, vamos a poner dramáticos, pero vos te pica una oveja, la gente de campo agarra la mano, pesca en barro y a mí me pasó de chica. Mi abuelo me dijo, vení para acá, deja de llorar, no eché las pelotas. Le puso barro en la frente y chao. Exactamente. Bueno, para mí, el Dato Naldo fue el de la reina. Fútbol, fútbol, fútbol. Y algo más, con Fede Rodas. Arriba, bebé. Como es que estás bailando solita, yo tengo lo que usted necesita. Arriba, bebé. Que el tiempo se nos pasa volando, y solo se vive una vez. Me pasé media vida esperándote. Y arriba, bebé. Que a mí no me importa el pasado. Se pisa, se pasa, ¿por qué? Vos y yo nos seguimos bailando. Hasta que nos vuelvan, vamos a ver. Hasta que nos vuelvan, vamos a ver. Arriba, bebé. Buen día, buen día, buen día. Todos los que se suman ahora a las 7 de la mañana, 7 y 2. Los oyentes de las 7 y 2, 7 y 3, 7 y 3. Les damos la bienvenida. Hola, Ale Maglietti. Hola, hola, Wendy. Wendy para todos. Qué luquete que tenés hoy, me encanta. Estás hermosa. Mira, con jean, con jean. Puro jean, está como de moda. Sí, eso es eso. Jean por todas las, ponete zapas, todo de jean, no importa. Mezcla todos los jeans que tengas y te los clavas. Y antes hacías la mochila con el jean, con la parte de los bolsillos así que te quedaba, la cartera, todo. Podés cortar, hacer un jean que ya no usás o que se te rompió en algún lado, podés hacer otra prenda de jean y siempre funciona. Nosotros hacemos las bermudas con los jeans que no va más. Pero claro que sí. Tienes razón, Liz, y ahora las bucaneras se hacen con jeans. O sea, cortás la pata del jean, la cortás y con un elastiquito lo pones arriba y ya te queda una bota, te pones otra bota debajo. Me encantó la idea. Ya armaste una bucanera de la nada. Una bucanera un poco, puede ser gasolera, pero está buenísima. Pero está buenísima, no será Chanel, pero bueno, está buenísima. Está buenísima, igual estás a la moda. Las bucaneras son las... Sobre la rodilla que calienta, las que te la ponen como... Con un chorrito bien... Claro, o con una puñetita, con un vestidito... Ya se imaginó todo, Fede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? ¿Cómo estás? Seguí de 40. Escuchame, estuvimos hablando de comida... Escuché, pero vos dijiste, cuando dijiste la comida que querías volver a tener, a poder volver a comer, que hacía tu mamá y tu abuela, y te dijeron que era en vellú. El en vellú no es así. Le parece que no. El en vellú es sécula de mandioca con un poquito de leche y queso. Es riquísimo. Es riquísimo. No, este no. Después nos mandaron otro que usted lo puede mandar si querés. Sí, ese, ese, lo que dijo Popochi, ese. Porque en el plato la foto está nada más que en mi casa había más carne y más... Le ponía, claro, uno le va agregando al visto lo que más... Pero riquísimo, así que me encanta. ¿Y cuál es tu plato preferido? Mi plato preferido es la chipa, sin duda. Ay, por favor. Cuando vino a vivir a Buenos Aires y todavía no estaba tan popularizado, el domingo me quedaba haciéndome chipa porque es una cosa que me fascina. O sea, yo llego a Formosa y tengo, son dos cosas. Chipa y por parte la chipa de determinados lugares. Me gustaba la que hace mi vieja y también la sopa paraguaya. Sí, la sopa. Bueno, yo por ejemplo la chipa artesanal que conocen, que se empieza a modernizar, que es exquisita, vamos a decir, por si quieren mandar, de la panadería a la típica, bombosa y calentita. Qué rico. Espectacular. Me fascina. Pero la que me encanta es la de la canasta dura, esa que perdés todos los dientes, la de la estación que te compraba. Me fascina. Esa es la que te queda en tu casa porque tu mamá la termina de hacer y a la media hora está así que no se puede salir. Nada, nada. Y es como los dientes te se teo. Sí, sí, sí. Empezó a ver acá en Buenos Aires, no entiendo, yo sabía la estación en la que estaba el chipero, así se le dice el chipero, el que vende el chipo, el chipero, informó donde se me fue el chipero, para ir a comprarla. Y después volvía y le daba un golpecito de horno. Es la chipero, no el chipero. Por eso quedaba espectacular. Es la chipero, no el chipero. Acá dice me hace un chipero. No, él lo pone masculino. Hay una grieta entre la chipero y el chipero, porque los correntinos dicen el chipero y los chaqueños y los formoseños y paraguayos dicen la chipero. Claro. Hay una grieta, hay una grieta zonal. Hablamos, hablamos de lo mismo, hablamos de lo mismo. El Palermo ahora lo chipa en vez de hacértelos así tipo bolita, la moda, lo digo, lo compré ayer, es cuadrado. Mirá. Viste como si fuera una porción de brownie que es un cuadradito. Bueno, ahora los chipa los venden en cuadrado. Qué divino. Te juro por Dios que es la moda en Palermo. Pedís un chipa, te lo mandan cuadrado. Hay un, perdón, un restaurante muy, muy famoso, está de moda, no hay, pero no hay una sola reserva de acá a un año, que está en esta zona que te hacen el chipa con adentro un huevo. O sea, lo comes con un huevo dentro del chipa. Es perfecto. Eso comimos en San Petersburgo con Marley, como una especie de pan tipo chipa, porque tenía muchos ahora queso y el huevo estaba como adentro, no sé cómo, él debe saber porque es más de ese estilo. Es más gourmet. Es más gourmet. ¿Tenemos mensajes? Buenos días a todos. Arriba, bebé. Arriba. Viernes y escuchándolos a ustedes. Qué bueno. Más que la comida, las reuniones en familia o los almuerzos de los domingos en mi familia son mi mamá, mi papá, mis hermanas y mi pareja. Después de comer, siempre miramos algún programa cómico tipo Videomatch o cosas así, pero mayormente miramos a Lissi en Showmatch con sus previas increíbles. Para hacer la digestión. Nos divertimos mucho y creo que es el momento más lindo de la semana. Ay, qué lindo que puedas disfrutar así. Espectacular. Que reciban a tu pareja a pensar de que sos gay. Yo no lo permitiría. Jamás, jamás. Tu papá se acaba de descomponer. Hola. Hola Lissi, buen día a todo el equipo. Buen viernes para todos y algo que me recuerda a una comida familiar, platiza casera de molde, que ya casi no se hace esa receta. Y otra cuestión, el budín de pan. Ay, qué rico. Esas son dos comidas que tengo presentes así de familiares o en almuerzos familiares. Muy rico. Creo que me gusta más que el flan. Creo que el budín de pan me gusta más que el flan. Estoy ahí como en esa disyuntiva, ¿no? Pero creo que me gusta más. Brindo por la familia. Qué rico. Guillermo, el otro día del teatro, es un, no sé cómo se llama, stage, que me hizo una torta invertida de manzana también. Sí, están tirando acá un par de mensajes más que nada de lo que estábamos debatiendo recién con respecto de diferentes... Trolls, trolls, queremos trolls. Todos trolls, todos trolls. Lucy dice, che, eso es sopa wichi, le dicen en El Chaco. Ay, qué rico. En El Chaco se llama sopa wichi, es un guiso de polenta. Ah, puede ser, no sé. Eso, quizá era lo que vos estabas hablando puntualmente, Lissi. También tenemos a Leandro Ismael que dice, yo me quedo con la polenta con queso fresco, un buen tuco, un buen queso rallado, y sabés cómo morfo dice Leandro. Sí, aguante la polenta con también. Qué rico. Después cuando se enfría, la cortás en cuadradito, la metés al horno, que te quedan unas cosas, y queda espectacular. Justo, justo te iba a decir eso, de que la semana pasada incursioné en hacer la polenta, meterla dentro de la heladera, queda hecha como una especie de bloque, la corto en bastones y la pongo a grillar vuelta y vuelta en la plancheta. Ay, pero mira todo lo que hace, popó, por favor. No sabes qué rico que queda, queda espectacular. No, necesito que vuelva la época de las cavernas. Sí, sí, con fuego. No puedo entender que un tipo esté cocinando, yo quiero que venga. Ay, le voy a poner margarina, no tengo tanteca. No te lo hizo, entendés, que venga me arrastre por toda la casa, porque no le puse tomate. No, no, no hay cosa más linda. Ay, amor. No hay, no hay. Que se quejen porque tenemos un hijo puto. No, no. Que lo echemos de la casa. No, no, no hay cosa más linda que yo te estoy recibiendo en casa, venís a ver el temple, yo te abro la puerta, me decís, ¿qué pasó? Amor, tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa, mi amor? Son machirulas, eh. ¿Por qué machirulo? No, no, no. No, no te estoy diciendo machirulo, digo, para el personaje. Amor, no me pegues, por favor, todavía, espera un ratito. Mira que te doy de revés, eh. Mira que te doy de revés. Para mí, tomártelo con calma, a mí me costó mucho, hace un mes que lo sé y no te quise decir nada, pero no sé qué vamos a hacer porque tenemos un gran problema en la casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fede. ¿Qué? Decímelo porque te pego. Fede con el amiguito. ¡No! ¿Qué? Es un amigo. ¿Qué? Fede con el amigo. Es un amigo. Vení para acá, Federico. No, pero es un amigo. Vení para acá, Federico. Hablá con tu padre. Pero estamos estudiando. ¿Qué me importa? No importa nada. No, tranquilos, estamos acá en la pieza tranquilos estudiando. Te voy a decir una cosa. En primer lugar, no se le dice pieza, se le dice habitación en esta casa. En segundo lugar, ¿cómo puede ser posible que se metan adentro? Bueno, tenemos un final de la semana que viene y tenemos que pasar toda la noche juntos. Lizy, ¿qué hiciste? ¿Así educaste a este pibe? Yo lo echaría. ¡Echémoslo! ¡Echémoslo! Yo lo echaría porque vos sabés que la de al lado, Alejandra, la de al lado, ya está diciendo que acá vive un puto. No lo puedo ni creer eso. Sí, yo no puedo creer. ¿Quién es? La vecina. Hola, chicos. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andan? Bien, acá está mi hijo. No le des bola, ¿eh? No le des bola, no le des bola. Mi hijo está con la novia. Si su hijo no tiene novia. Si su hijo... ¿Qué? ¿Su hijo que tiene novio? ¡No! ¡No! Escúchame, acá no se dice eso. Acá no se dice eso. No le digas aquí a la vecina, de mierda, fuera de esta casa, no se dice eso. Fue todo así. Niéguenlo, niéguenlo, lo vi en la puerta besándose. No, Juan es mi amigo, estábamos estudiando. Ah, claro. Bueno, anatomía, pero estábamos estudiando. Te dije que no tenía que tener esa amiga tortita, que vos dijiste que se iba a recuperar de la Lola, la que repitió. Repitió, repitió, es torta, tiene todos los quilombos, me lo traes con el pibe, me lo... Llamá a Estados Unidos porque creo que hay un médico que te los revierte, te los pura. Hola. No, viejo, no. Si quieren le hago el contacto. Sí, yo tengo un tío que trabaja en... Tiene un centro de recuperación. No, 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 me pasas con alguien de Conecto. Eso es una división, es un problema que tienen. Conecto, dale, Lisi, Lisi, parame. Para que Lisi, se está poniendo mal, chicos, chicos. Por favor. No, Lisi. ¿Qué único puto que hice, Dios mío, qué hice? Y tu novio puede vivir con nosotros. No, Lisi, no, Lisi. Nosotros no queremos gente así en nuestro edificio. ¡Échelo! Tranquilo. ¡Échelo! 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 En este edificio prima la moral. ¡Ven a seguir a vivir conmigo! Si a ustedes no les... A ustedes... Sí, tenemos algo que... Acá la moral y las buenas costumbres en este edificio. No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que alguien con una desviación así forme parte de este establecimiento. Bueno, tampoco te hagas la linda porque bastante que te coges al del primero. ¿Cómo te haces eso de hacer una cosa atrevida? Sí, qué haces eso de hacer una cosa atrevida. ¡Sí, qué haces eso de hacer una cosa atrevida! ¡Lo vimos en PornoTru! ¡Me voy de acá y quédense con su hijo desviado! ¡Chau! Siento que lo podemos revertir. Siento que hay algo de esto que lo podemos revertir. Estamos en este momento en comunicación con el doctor. Doctor, por favor. ¿Podemos revertir todo esto? ¿Cómo es su nombre? Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Gómez. Hola, Juan Carlos. Hola, Doc. La patología que estamos hablando se llama... comúnmente la conocemos como feta de queso. ¿Y cómo es eso? Porque se la come doblada. ¡Ja, ja, ja! 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 Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Pero no te voy a soltar Quiero quédame perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido En libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos En ese lenguaje Corporal Llego 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 El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Arriba, bebé Arriba Que ya estamos desayunando En instantes hacemos Un alivio de canción en Arriba, bebé La música alivia Y te la presenta Actron Rápida Acción El ibuprofeno número uno Información importante palmañanero Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off De lunes a jueves de 7 a 10 AM Lo bueno es que hay Didi Consultá términos y condiciones dentro del app Hasta el domingo en Coto Tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada A 5.499 pesos con 90 por kilo Milanesas de nalga A 5.999 pesos con 90 por kilo Banana Cavendish A 1.489 pesos por kilo Y Papa Negra Selección A 599 pesos por kilo También encontrá la Coto Digital La tienda online número uno de alimentos Bebidas y productos del súper de Argentina Aplican exclusiones para más información consulten www.coto.com.ar Mientras comes o estás de sobremesa Nosotros te sanateamos al oído Sanata Me encanta, ¿eh? Ay, es hermoso lo que hace Y así me boteando Pero está me boteando le voy a chupar las tentillas Chicos, es arte pop Por Dios Vamos, Ronnie Pop es otra cosa Pop es otra cosa De lunes a viernes A las 13 Ronnie Arias Te cambia las tardes En 101.5 La Pop Tomás Schneider Alguien como vos Que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Ese es donde estés Tomás Schneider En verano Debole con moderación prohibida Subenta a menores de 18 años Elegí suave estar Tu colchón y tus sueños Van a durar mucho más En La Cabrera Vas a vivir una experiencia única Disfrutando el sabor inigualable De las mejores carnes Vení a redescubrir la verdad La verdadera parrilla argentina Te esperamos en Cabrera Esquina Tames Palermo La Cabrera Casa de Carnes By Gastón Rivera Todas las semanas En Arriba Bebé Actrón Rápida Acción Te presenta Un alivio de canción La música que calma La fiera que se despertó muy temprano Y te alivia el resto del día Escuchá a la Alice en la Pop Desde las 6 de la mañana Y conectá con el alivio Con Actrón Rápida Acción El ibuprofeno número 1 Información importante palmañanero Con Didi todos tus viajes Tienen hasta 65% off De lunes a jueves De 7 a 10 AM Lo bueno Es que hay Didi Consultá términos y condiciones Dentro del app En Bea Ahorrala como quieras Si sos socio Bea ahorró 3x2 en vinos y champañas 4x2 pagando con tarjetas en COSUD Además Cuarto trasero de pollo fresco El kilo 1.799 pesos Pagando con tarjetas en COSUD 1.529 pesos Encontra dentro de nuestra canasta De precios convenientes Rollo de cocina Sus ex clásicos 50 paños Por 3 unidades 1.900 pesos En Bea Estás ahorrando bien Ofertas validas del 8 al 10 de marzo de 2024 Para las sucursales Bea de Buenos Aires Tiaco Corrientes Entre Ríos Y Santa Fe Bebel con moderación prohibida Subenta a menores de 18 años Seguimos en 101.5 ¿Estás escuchando? Hasta las 9 Lizzy en la pop Las 7 de la mañana 19 minutos Actual en Buenos Aires 20 grados Dos décimas Hoy viernes Aquí en Arriba Bebé Te vamos a mimar Y te vamos a mimar Un montón Lola Pero y si por eso Para aliviar la semana Te vamos a estar regalando Un par de entradas Para el Movistar Arena Para el 23 de marzo Y es súper súper fácil Comunicate al 11 6404-115 11 6404-115 Y contanos De qué manera Alivias tu día Al final del programa Vamos a anunciar al ganador Y Arriba Bebé En este viernes Estás escuchando Arriba Bebé Arriba Bebé De 6 a 9 En la pop Todos los jueves en Jumbo Tienes un 25% de descuento Pagando con tarjeta de crédito Y débito Visa Del Banco Galicia Solo a través de QR de Modo Desde la App Galicia O App Modo Para clientes Galicia Eminent 30% de descuento Encontra esta y otras ofertas También en Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información y exclusiones Ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2024 Para las sucursales Jumbo del país No incluye el rubro electro Carnes, productos del listado Precios convenientes Oferta fiambres, mayoristas Y bodegas aceptadas Informadas en la web de Jumbo No acumulable con otras promociones Y o descuentos En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ De Galletitas Cookies Imperial es una cerveza experta en variedades Como vos Que te encanta cocinar Pero también te gusta pedir por una app Cerveza Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años En Bea Ahorrala como quieras Si sos socio Bea ahorro 3x2 en vinos y champañas 4x2 pagando con tarjetas en COSUD Además Cuarto trasero de pollo fresco al kilo 1.799 pesos Pagando con tarjetas en COSUD 1.529 pesos Encontra dentro de nuestra canasta De precios convenientes Rollo de cocina Sussex Clásicos 50 paños Por 3 unidades 1.900 pesos En Bea Estás ahorrando bien Ofertas validas del 8 al 10 de marzo de 2024 Para las sucursales Bea de Buenos Aires Chaco, Corrientes, Entre Ríos Y Santa Fe Beber con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años Hola a todos Soy Pia Yo Y cuando no estoy trabajando en la tele Me encanta disfrutar del buen cine ¿En dónde? En Cines Multiplex En Cines Multiplex Te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas Estamos online Radiopop.fm Información importante palmañanero Con Didi Todos tus viajes Tienen hasta 65% off De lunes a jueves De 7 a 10 am Lo bueno Es que hay Didi Consultá términos y condiciones Dentro del app Hasta el domingo en Coto Tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada A 5.499 pesos con 90 por kilo Milanesas de nalga A 5.999 pesos con 90 por kilo Banana Cavendish A 1.489 pesos por kilo Y papa negra selección A 599 pesos por kilo También encontrarás en Coto Digital La tienda online Número 1 de alimentos Bebidas y productos Del súper de Argentina Coto Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar ¿Sabes por qué es mejor Un colchón suave estar? Porque desde hace 55 años Hacemos colchones Con materiales De primera calidad Que te garantizan Disfrutar por mucho más tiempo Y sin pagar de más Encontrá tu colchón Somier o almohada suave estar En nuestra web O muy cerca de tu casa En alguno de los más de 3.000 puntos de venta En todo el país Y aprovechá las mejores promociones Y financiación Con suave estar Tu colchón y tus sueños duran más Seguimos en 101.5 Como que te bailan solito Estás escuchando Arriba bebé Hasta las 9 Lizzy en la pop She moves like she don't care Smooth as silk Cool as air Ooh, it makes you wanna cry She doesn't know your name And your heart beats like a subway train Ooh, it makes you wanna die Ooh, don't you wanna take her Ay, qué lindo tema, Popochi Qué temazo Esto es Blondie Haciendo María Exactamente a las 7 de la mañana 24 minutos Estoy bien 7 de la mañana 25 minutos Y la actual en Buenos Aires Es de 20 grados Atención que hoy Tenemos una máxima estimada En 25 grados Se había dicho Que hoy se despejaba Absolutamente todo Que sale el sol Pero hay otras personas Que dicen que puede llegar A estar bastante inestable Y lo mismo el fin de semana Pero no nos importa No me jodas el fin de semana Acá en Palermo Se ve que la full del cielo La full del cielo Se quiera jodas Me acuerdo Me acuerdo De mi mamá Llevándome en el auto Al colegio Ahí a Belgrano Escuchando Blondie Eso me acuerdo Mira Que tengo Bueno, tenemos oyente Que dicen Buen día bebé De regreso a casa En el Bondi Después de una jornada De trabajo Me alegra en la mañana Saludos Mariela De José C. Paz Tengo otro mensaje acá Que dice Buen día Lizzy Equipo Soy Leo de Villa Madero Dejé de escuchar otra radio Porque me enteré Que estabas acá en la pop O sea, justo me enteré Que estabas en la pop Estoy feliz Por favor Nombrá a los países africanos Como lo haces vos Dice Hola Lizzy Buenos días Acá llegando Mar del Plata Los escucho todas las mañanas Gracias por arrancar Cada mañana muerto de risa Por lo que escuché En Buenos Aires Está lloviendo Acá tiene pinta Que va a ser un re día Gracias y buen fin de para todos Soy Daniel El Camionero Besos Grande camión Grande camión Hola, buen día Hola, buen día Le mando un saludo enorme A mi hermano Nicolás Brizuela Que debe estar escuchándolos Él me recomendó esta radio Para acompañar mis mañanas Buen viernes Buen viernes Brizuela Méndez Había alguien del espectáculo Si no mal no recuerdo Arriba bebés Gracias por existir Comidas favoritas Sorrentinos con estofado Los de mi novia Son los mejores del planeta Con el perdón De la mamá Del pirata De la mesa Soy yo Porque yo hablé de Sorrentino O hablaste de Añolotti Son cosas diferentes No sos vos Quedé tranquilo Hola, soy Laura Yo soy Lizzy No soy Laura Arriba bebé Viajando a Cava Mientras los escucho Yendo con mi hijo Al médico Gracias por hacer Más alegre las mañanas Bueno, espero que esté Todo bien Con el médico Y que tu bebé Esté perfecto Ahora sí Momento de El saco Qué bárbaro Ay, último día de cole Último día Terminan las clases Terminan las clases Nunca más tenemos clases En la vida Vacaciones mañana Yo tengo un sapo Que se llama Pepe Que salta y salta Por todo el jardín No tiene cola Y es de color verde No me hace caso Si al te salta Así Le digo Pepe Vení Y él salta Salta Pepe Toma Y él salta Salta Pepe Para Y él salta Salta Te vas a marear Te vas a marear Hola niña Hola 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 Ya están yendo al colegio Siete y veintiocho Recuerden que nos pueden mandar Mensajes al Once sesenta y cuatro Cero cuatro ciento Uno cinco Sí Y mil dos sesenta y tres Para el papi Si quiere tener alguna foto mía Me manda Y con el costo Con el pago de tarjeta Yo le envío la fotita Que vos querés Hola Niño Bueno papis y mami No papis y mami Y un cafecito Y un cafecito Y un cafecito Niño lindo Bueno que tengan un hermoso día de clase Hoy les voy a contar Un cuentito de A ver Pueden La Lisi durmiente Lisi durmiente Se viene Lisi durmiente Había una vez En un pueblito Muy muy alejado Una familia Que tenía un gran castillo Que habían heredado De la abuelita Ay que lindo A la abuelita la habían matado Y la dejaron enterrada La pusieron en la parrilla La derritieron toda La cremaron Y entonces Dijeron Bueno Fueron a la comisaría Hicieron la denuncia Y dijeron La abuelita desapareció Y hace días Que no la encontramos La policía la buscó La buscó La buscó Y con el tiempo Gracias al código penal La dieron por muerta Y entonces ahí La familia De Lisi durmiente Heredó Todo 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 Que lindas son las herencias Entonces no tuvieron que pagar nada Y vivieron muy felices Y ella viajaba siempre a Buenos Aires Porque la mamá Le había comprado Un departamento en Belgrano Para que pueda estudiar Corta y confección Que linda Que linda Ella viajaba Todos los días Del pueblito Hasta el departamento Y después de que estudiaba En el curso Volvía Un día vuelve Con un montón De telas Un montón De telas Y agarra Y va a la casa Y dice Ya sé Voy a armar Mi propia colección Y agarró Y usó El sótano Del castillo Para poner Mucha gente Que trabaje En negro Y las tenían cerradas Le sacó los documentos Y las iba a coser Entonces Lisi durmiente Agarró Y las tenía Todas encerradas En un taller Clandestino Para que cosan La colección De ropa Entonces Estas cosían Y cosían Y una agarró Y dijo Yo no voy a soportar esto Una rebelde Y Lisi sienta Estaba en su cuarto Rodeada De todos los documentos Y vino El monstruo Del ministerio De justicia Y le prendió fuego Un documento De las víctimas Entonces Ella Estaba durmiendo 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 Y con el humo Se quedó Dormida Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando agarró Y la querían desperdice Cayó la FIP Y la policía Y la municipalidad Entonces Ella estaba durmiendo 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 Y dijo Si no se despierta Vamos a bajar al sótano Y automáticamente Lisi Durmiente Se despertó Y les dio una coima Y todos se fueron Y el placer Se vio Funcionando Y Lisi Durmiente Presentó su colección Que se llamó Las chicas de abajo ¡Qué lindo cuento Lili ¡Qué lindo! ¡Niño! ¡Niño! ¡Fin! Estaba la reina Se abatata Sentada En un plato De plata El cocinero La miró Y la reina Se abatató De laبة El caja Lili De la De la El cocinero Se abató Se abató De la